Somos WBCQ, brindándoles la radio The World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la Tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la Tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuá, que se establecerá en el inminente regreso de Yahú a Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 2331 Hola, ¿estás escuchando la radio de WLC? Soy su anfitrión, Luis García, y conmigo está Pedro Merino. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. En World's Last Change trabajamos para brindarle las últimas noticias y verdades de las escrituras y de los eventos en desarrollo que apuntan a la cercanía del regreso de El Salvador. Cuanto más nos acercamos al fin, más luz se está derramando del cielo. Estamos viviendo en el tiempo que Isaías vio cuando dijo Yahuá te guiará continuamente y saciará tu alma en las sequías y engordará tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones te levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58, 11-12 Y algunas de esas verdades pueden ser muy impactantes. Esto es lo que está sucediendo ahora. A medida que las personas se despiertan y recurren a las escrituras como nunca antes, se revelan nuevas verdades, viejas verdades, pérdidas por las tradiciones y el error. ¿Sabes lo que es un cambio de paradigma? Claro, es un cambio radical del pensamiento. A menudo, desde un punto de vista ampliamente aceptado a uno drásticamente diferente. Si el cambio de paradigma es lo suficientemente grande, puede hacerte sentir como si estuvieras tamaleándote. ¿Alguna vez has experimentado un cambio de paradigma? Sí, creo que tenía unos. ¿Catorce? ¿Cómo sabes? Se cree que Napoleón en buena parte era muy bajo de estatura. Sí, en algunos países incluso dicen que una persona baja que es demasiado agresiva tiene un complejo de Napoleón. Bueno, mi primer cambio de paradigma ocurrió cuando supe que Napoleón en realidad medía unos 70 centímetros. Eso es 5 pies con 7 pulgadas para nuestros amigos canadienses y estadounidenses. ¿En serio? Pensé que solo medía como 157 centímetros. Esto realmente sacudió mi visión adolescente del mundo. Napoleón era un... en realidad de una estatura promedia para un hombre europeo del siglo XVIII. Es increíble. Entonces solo fue una propaganda de los británicos. Disminuirlo diciendo que era más bajo de lo que era. Eso. O en el momento de su muerte, su altura podría haber sido registrada en pulgadas francesas, que en ese momento eran más largas que las pulgadas británicas. Esto podría explicar la discrepancia. Pero sea como sea, era considerablemente más alto de lo que la gente solía decir. Uno de los mayores cambios de paradigma que he tenido en el pasado reciente es aprender que el salvador, a pesar de ser el hijo unigente de Yahuá, era y es completamente humano. Sí, eso también me sorprendió. Tomo algunos ajustes mentales. Y solo quiero decir para el beneficio de nuestros oyentes, si este es un concepto nuevo para ustedes, no deje de escuchar. Solo porque no está de acuerdo. La verdad puede soportar el peso de la investigación. Hay sólida evidencia bíblica que prueba que el salvador es completamente humano. También hay razones teológicas por las que esto fue necesario. Claro. Así que no rechacen la idea sin estudiarla por ustedes mismos. Tenemos artículos y vídeos en nuestro sitio web, así como programas de radio anteriores. Aprender que la doctrina de una divinidad trina llegó cientos de años después de la muerte de Cristo, fue adoptada del paganismo y que algunos cristianos primitivos en realidad fueron martirizados por negarse a aceptar este cambio de doctrina. La trinidad ha llegado a ser vista como la base sobre la cual se construye el mismo cristianismo. Porque cuando se demuestra que es una mentira del diablo, el efecto dominó es de gran alcance. A medida que las personas estudian el tema, surgen preguntas de forma natural. Hoy me gustaría ver lo que la Biblia tiene que decir acerca de esta idea de que el Padre y el Hijo son una y la misma persona. ¿Una y la misma persona? ¿Hay alguien que quiera creer eso? Como trinitario me enseñaron que era uno en el propósito, pero no necesariamente la misma persona o entidad. No. Hay personas que creen y enseñan que son uno y el mismo ser. De hecho, es una enseñanza común entre las iglesias pentecostales. Se refieren a ella como la teología de la unidad. ¿Qué es? Básicamente enseñan que Dios es uno. Correctamente niegan la trinidad, pero luego van en otra dirección donde afirman que el Dios de la Biblia se manifestó como el Padre en la creación y en el Antiguo Testamento. Luego se manifestó como el Hijo para la redención de los pecadores. Finalmente se manifiesta como el Espíritu Santo para la regeneración de los pecadores, pero sigue siendo un solo ser. Entonces, básicamente dividiendo el cabello trinitario. No, en realidad no. Solo es otra forma en que a Satanás le gusta causar confusión. Ahora, si alguien que escucha no cree de esta manera, lo animo a seguir escuchando. Vamos a ver muchos pasajes diferentes de las Escrituras. Si alguna vez tienen la oportunidad de compartir la verdad con alguien que cree en la teología de la unidad, querrán tener estos textos. Pocas las Escrituras son claras en cuanto a que son dos personas distintas. Comencemos con Juan 16, 13. Esta es una promesa que todos podemos aclamar cuando buscamos nuevas ideas. No dejes que Satanás te haga temer considerar una nueva luz. No seas engañado contra tu voluntad, pero necesitamos considerar nuevas ideas con una mente abierta. Pero cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, pero todo lo que oiga, eso hablará, y os hará saber las cosas por venir. Es mi esperanza y mi oración que todos los que escuchen dejen de lado todas las suposiciones, preciadas tradiciones e ideas preconcebidas. Tomen la Escritura tal como se lee y conocerán la verdad, porque el Espíritu de Yahuá se la enseñará. Para empezar, me gustaría preguntarles a aquellos que creen que el Padre y el Hijo son uno y el mismo. Si el Padre y el Hijo son literalmente el mismo ser, Yahuá no puede ser tentado. Pero Yahuasho claramente lo fue. En Santiago 1, versículo 13, dice Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Yahuá, porque Yahuá no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Yo diría que eso es bastante claro. Yahuá no puede ser el tentado. Y sin embargo, Yahuasho claramente lo fue. En Marcos 1, 12-13, hablando de Yahuasho, dice Y luego el Espíritu lo llevó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto cuarenta días, tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles se servían. Mateo 4-1 se refiere al mismo evento. Dice Entonces Yahuasho fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas 4, versículos 1 y 2, dice Y Yahuasho lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, siendo tentado por el diablo cuarenta días. Y en aquellos días no comió nada. Y pasados estos días, después tuvo hambre. ¿Y qué dice Hebreos 2, versículos 17 y 18? Por tanto, le convenía a Yahuasho ser en todo semejante a sus hermanos, a fin de ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Yahuasho se refiere, para expiar los pecados del pueblo porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y en Hebreos 4, 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que claramente no puedes tener las dos cosas. No puedes decir que Yahuasho no puede ser tentado y luego decir que él es uno y lo mismo que el hijo, porque obviamente el Salvador fue tentado. Tenemos cinco testigos diferentes en las Escrituras, declarando que Yahuasho fue tentado pero el Padre no puede ser tentado. Obviamente no pueden ser uno y el mismo ser. El Padre sabe el tiempo del regreso del Salvador, pero el Hijo no. ¿Qué versos tienes para eso? Marco 13, versículo 32 dice Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni a un los ángeles que están en el cielo ni el Hijo, sino el Padre. Mateo 24, versículo 36, dice exactamente lo mismo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni a un los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De nuevo, dos testigos. El Padre sabe cuándo regresará Yahuasho, pero el Hijo no. Y esta es una de las mayores pruebas de que el Hijo no es el mismo ser que el Padre, porque el Padre es inmortal. Por definición, Él no puede morir, y sin embargo, el Hijo lo hizo. Leamos 1 Timoteo 6, versículos 13 al 16, por favor. Pablo siempre escribe oraciones largas, así que quiero poner esto en contexto. Te doy orden delante de Yahuasho, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Yajusua, quien ante el Poncio Pilato fue testigo de una buena confesión, que guardes este mandamiento sin mancha ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Yajusua Cristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz en la que ningún hombre puede acercarse, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el poder, ser tiernos. Amén. Nadie, ni siquiera el trinatario más acérrimo, se atrevería a decir que sólo el Hijo y no el Padre tiene inmortalidad. Por supuesto que no. ¡Oh, cómo puedo haber muerto en la cruz! Claro, sólo es un adjetivo limitante, por lo que la frase, el único que tiene inmortalidad, tiene que estar refiriéndose nada menos que al mismo Padre. No quiero salirme demasiado de la tangente, pero es este pasaje el que también establece que las almas no son naturalmente inmortales. No vas al cielo o al infierno cuando mueres, duermes en la tumba hasta que Yajusua te resucite a su regreso. Eclesiastes 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque la memoria de ellos es olvidada. También su amor, su odio y su envidia han desaparecido, y tendrá más parte para siempre en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es clara. Sólo Yajua tiene inmortalidad. Si el Salvador tuviera inmortalidad, no podría haber muerto por nosotros. ¿Qué pasa con alguien que dice, sí, pero puso a un lado su inmortalidad? ¿Qué dirías? La inmortalidad es la inmortalidad. O la tienes o no la tienes. Ningún juego de palabras hábil puede cambiar ese hecho. Y la escritura deja claro que sólo el Padre tiene inmortalidad. La palabra se traduce del griego azanasia, que significa literalmente exención de la muerte. ¿Estaba Yajusua exento de la muerte? Veamos lo que dice la escritura. Mateo 27, versículo 50. Yajusua, clamando otra vez a gran voz, exhaló al espíritu. Exhaló su espíritu. Es una frase pasada de moda, pero esa última exhalación de aliento en la muerte, ¿qué sigue? Romanos 5, versículo 8. Pero Yajua muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El siguiente es Romanos, capítulo 14, versículos 8 y 9. Esto demuestra una diferencia muy clara entre la vida y la muerte. Dice, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para este Cristo murió, resucitó y revivió, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Este es un punto muy importante y quiero que todos lo escuchen. Sugerir que el Padre y el Hijo son en realidad uno y el mismo ser, simplemente cumpliendo diferentes roles, es una burla a la crucifixión. Lo convierte en nada más que una falsa, ¿no? Si insistes en que Yajusua es Yahuá, entonces también debes creer que en su papel como hijo, Yahuá realmente no murió. Simplemente fingió la muerte porque la inmortalidad, por definición, está exenta de la muerte. En Juan 3, versículos 16 y 17, dice Porque tanto amó Yahuá al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Yahuá no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este pasaje claramente presenta dos entidades, separadas con dos roles separados. Romanos 6, 23 dice Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahuá es vida eterna por medio de Yajuso a Cristo Señor nuestro. Y las ramificaciones de lo que le hace al Evangelio son nada menos que pura blasfemia. Tomaremos un breve descanso, ya volvemos. Manténgase al tanto. ¿Sabes? Mirando toda esta evidencia de por qué Yahuá y Yahuá son dos seres separados, no uno y el mismo como se enseñan tan a menudo en los círculos pentecostales, es impactante que esa erigía en particular haya ganado fuerza para empezar. La evidencia de las escrituras es abrumadora y está en contra de esta presunta teología de la unidad. Oh, hay más, mucho más. Por ejemplo, si Yahuá y Yahuá son el mismo ser, simplemente actuando en diferentes roles, ¿por qué Yahuá dice que Yahuá creó a la humanidad? ¿Por qué no dice que él mismo creó a la humanidad? Nunca pensé en eso antes. Yahuá tuvo la oportunidad perfecta para decir que él creó la raza humana, pero no lo hizo. Leámoslo, Marcos 10, versículos 2 al 6, que dice Y vinieron los fariseos a Yahuá y le preguntaron ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Tentándolo. Y respondiéndole, él les dijo ¿Qué os mandó Moisés? Y dijeron Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y Yahuá respondió y les dijo Por la dureza de vuestro corazón os escribo este pecepto. Pero desde el principio de la creación, Yahuá los hizo varón y hembra. Aquí estaba la oportunidad perfecta para que Yahuá dejara las cosas claras. ¿Y qué es lo que hace? Señala Yahuá como el creador de la raza humana. La misma historia aparece en Mateo 19, versículos 3 y 4. También los fariseos vinieron a Yahuá atentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y respondió él Les dijo ¿No habéis leído Que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Otro factor a tener en cuenta es que si el padre y el hijo son literalmente el mismo ser El mismo ser que asume diferentes roles ¿Por qué Yahuá se refiere constantemente a su padre como un ser separado? Esa es una buena pregunta Porque Yahuá no juega con las palabras Él no hace las cosas confusas a propósito No, no lo hace Habría sido engañoso de parte de Yahuá referirse al padre como un ser separado Miremos en los pasajes de la escritura ¿Qué dice el primero? Por tanto, si Yahuá viste así la hierba del campo Que hoy es y mañana se echa en el horno ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este es el sermón del monte Mateo capítulo 6 versículo 30 Afirmar que el padre y el hijo son el mismo ser Solo que en roles diferentes es en realidad un concepto pagano Los cristianos a menudo dirán que los paganos adoran a muchos dioses diferentes Pero eso no es realmente cierto Al menos, no para todos los paganos Si hablas con varios paganos y te dirán Que todas estas diosas diferentes son aspectos diferentes del mismo divino femenino O todos estos dioses diferentes son aspectos diferentes de un dios principal A lo largo del nuevo testamento Yajusa se refiere constantemente a Yahuá en tercera persona En Marcos 12.27 Yajusa está discutiendo la resurrección con los aduceos Y refiriéndose al padre dice Él no es dios de muertos sino dios de vivos Por tanto vosotros estáis en gran error Es lo mismo en su parábola de la vida y el juez injusto Registrada en Lucas 18 versículo 7 Él dice ¿Y no hará Yahuá justicia a sus escogidos que claman a él día y noche aunque él se demore? Claramente no se está refiriendo a sí mismo aquí Si no hubiera dicho Esperen un poco más Ciertamente vengaré a mis escogidos que claman a mi día y noche Pero eso no es lo que dijo No, déjame preguntarte esto Si Yahuá y Yajusa fueran literalmente el mismo ser ¿Por qué Yajusua se refiere repetidamente a Yahuá como su dios? ¿Tiene Yahuá un dios? Eso no tiene sentido Yahuá es dios Él es el monarca del universo Él no tiene un dios Leamos Mateos 27.46 Eso es lo siguiente de la lista ¿Qué dice? Y como la hora novena Yajusa clamó a gran voz diciendo Eli Eli Lama Sabactani Es decir Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Tiene algún sentido que Yajusua se esté llamando a sí mismo Si fuera en realidad Yahuá? Esto es aún más claro en Juan 20.17 Yajusua le dijo No me toques porque aún no he subido a mi padre Mas ve a mis hermanos y diles Subo a mi padre y a vuestro padre Y a mi dios y a vuestro dios Esa es una declaración muy clara Enfática El Salvador se refirió repetidamente al padre Como un ser distinto y separado de sí mismo En su oración registrada en Juan 17.3 Esto fue justo antes de su tradición en Getsemaní Dijo Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único dios verdadero Y a Yajusua, al Cristo A quien has enviado Claramente dos individuos separados Aquí hay otro punto El Nuevo Testamento registra varias de las oraciones de Yajusua Si Yajusua fuera en realidad Yahuá No estaría orando a sí mismo Al hablar de la resurrección de Lázaro Juan 11.41-42 Entonces quitaron la piedra del lugar donde habían puesto al muerto Y alzando Yajusua a sus ojos dijo Padre, te doy gracias porque me has oído Y sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la gente que está cerca Para que crean que tú me enviaste Si Yajusua fuera en realidad Yahuá mismo Y el creador de la raza humana La resurrección de Lázaro hubiera sido la oportunidad perfecta para enseñar eso Otra oración que no tiene sentido si Yajusua fuese en realidad Yahuá Se encuentra en Mateo 11.25 Dice En este momento Yajusua respondió y dijo Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos Y los relevaste a los niños Incluso en Yotsemaní, cuando estaba bajo tanto estrés Que literalmente estaba sudando sangre Yajusua oró a Yahuá Y él dijo Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras Marco 14.36 El hijo estaba aquí, suplicando al Padre Pero aún rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre Esta idea solo lo convierte en una burla ¿No es así? ¿No es así? No se puede detener a esa persona que juzgue y no juzgue al mismo tiempo Leamos Juan 5.22 Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio se lo ha confiado al hijo Pablo igualmente distinguió claramente entre el Padre y el Hijo En su sermón a los atenienses en la colina de Marte Dejan claro que los dos no son el mismo ser Miremos a Hechos 17.31 Porque el Yahuá ha señalado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón Yahuso a quien él ha ordenado De lo cual ha dado seguridad a todos los hombres a resucitarlo de entre los muertos Cuando Yahuso fue acusado de quebrantar el sábado después de sanar al hombre en el estanque de Betesa Hizo una declaración muy interesante De nuevo haciendo una clara diferencia entre él y el Padre Juan 5.25-27 Noten cuán distintos son los dos seres diferentes Porque aquí el Padre le da algo al Hijo Eso no tendría sentido si fuera la misma persona que dice De cierto, de cierto os digo Viene la hora y hora es Y cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren vivirán Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio Por cuanto es el Hijo del Hombre Pablo, quien aprendió el Evangelio directamente de Yahusua Dice lo mismo Veamos Romanos 2.16 En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo según mi Evangelio Yahuá juzga por Yahusua Si fuera la misma persona Pablo hubiera omitido esa frase Repite este pensamiento en su última carta a Timoteo Pablo sabía que iba a morir pronto Así que le dio a Timoteo un encargo solemne Y en ese encargo volvió a diferenciar entre el Padre y el Hijo Esto está en 2 Timoteo 4 Versículos 1 y 2 Dice Te encargo pues delante de Dios y del Señor y acuso a Cristo Que juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Predica la palabra Sed interinstantáneo en la temporada Fuera de la temporada Reguarde, reprende, exhorta con toda longanimidad y doctrina Veamos Mateo 7.21 dice No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Esto es interesante porque claramente Yahusua estaba en la tierra cuando dijo esto Y está diciendo que el Padre estaba en el cielo mientras hablaba Dos lugares diferentes a la vez No es posible si fuera el mismo ser ¿Qué dice Juan 5.17? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo Tanto el Padre como el Hijo trabajan Pero aquí suena como si su trabajo fuera diferente En Mateo 16.16.17 dice Y respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y Yahusua respondió y le dijo Bendito seas, Simón Barjona Porque no te lo reveló, carne ni sangre Sino a mi Padre que está en los cielos No me importa como tuerza las escrituras Yahuá no es una persona con el Hijo Notemos que Pedro declara que Yahusua es el Hijo del Dios viviente Él no dice que Yahusua es el Dios viviente Además, cuando Yahusua confirma la declaración de Pedro Declara explícitamente que su Padre es la fuente que la revelación de Pedro A lo largo de los Evangelios Yahusua se defiere repetidamente como el Hijo de Yahuá Lucas 1.35 dice Y respondiendo al ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por tanto, también lo santo que nacerá de ti Será llamado Hijo de Yahuá Esta era la oportunidad perfecta para aclarar Que el niño que nacía era el Padre mismo El ángel podría haber dicho Santo que nacerá en ti será Yahuá Pero no lo hizo Dijo que sería llamado el Hijo de Yahuá Yahusua fue llamado el Hijo de Yahuá Porque literalmente lo era Fue concebido en el vientre de María Cuando el Espíritu de Yahuá la cubrió Este evento milagroso que había sido profetizado casi mil años antes Continuemos y leamos el último verso Salmo 2, versículos 7 al 9 Al contrario de lo que asumen los trinitarios Las Escrituras no enseñan que Yahusua existió antes de su concepción Pero nunca en ningún momento se le presenta Como siendo uno y el mismo ser que el Padre Él es por siempre el Hijo del Padre Y el mismo Yahusua reconoció a su Padre como superior a él ¡Gracias! 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 En camino a conocerte la luz se aclara ¿Puede Yahuá ser el sumo sacerdote? Hebreos 6, 9 no debe ser esforzado al molde posterior de las creencias ortodoxas Acerca de la divinidad de Cristo No hay ninguna indicación aquí de nadie más que el hombre Mesías Yahuasua cumpliendo el papel más importante de sacerdote y mediador Pero en un formato de nuevo pacto Cuando permitimos que la Escritura fluya de su fuente hebrea Ciertamente podemos beber de aguas vivas y frescas En Génesis 14, 18 se nos presenta el concepto de sumo sacerdote Aprendemos que el enigmático Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo Bendice a Abraham y al Dios Altísimo Sus funciones exactas no están claras Pero esto sí, sabemos, fue rey de Salem Y actuó como agente de Yahuá en la tierra en aquellos primeros días de la humanidad Esto fue mucho antes de la existencia de Israel y el sacerdocio levítico Debería ser evidente por la declaración De que él bendijo al Dios Altísimo Que este Melquisedec no era Yahuá Al menos que imaginemos que Yahuá se estuviese bendiciendo a sí mismo Podemos entender razonablemente que el sacerdote es alguien que no es Yahuá Menciono esto porque hay quienes creen que Melquisedec era Cristo Y si el Cristo de la ortodoxia y después Dios Hijo De hecho, Melquisedec era como un hijo de Yahuá Hebreos 7.3 Lo que significa que no pudo haber sido el hijo de Yahuá Melquisedec no tenía genealogía registrada Sin padre ni madre Hebreos 7.3 Tal como decían los judíos de Sara Cuyo linaje no se conoce Su paternidad, lo sabemos, no se remonta a Levi ¿Era Melquisedec solo un sacerdote o podemos deducir que él era el sumo sacerdote? El texto dice que él era el sacerdote del Altísimo Yahuá Hubo otros sacerdotes involucrados O Melquisedec era el único sacerdote en ese momento convirtiéndolo así en el sumo sacerdote La indicación es que Melquisedec estaba solo Actuando en nombre de Yahuá para ese hombre, Abraham Que se convertiría en el destinatario de un pacto muy especial Es desconcertante que Melquisedec no aceptaría que la Biblia hasta el encuentro con Abraham Podemos suponer que estaba vivo y funcional antes de este evento Pero simplemente no sabemos qué estaba haciendo No hay indicios de que Abraham se sorprendiera al ver aparecer a Melquisedec Justo a tiempo para recibir el diezmo de su botín de guerra Parecía bastante natural y no hubo preguntas Así que Abraham entregó la décima parte de su botín Dado que una persona normal no entregaría sus posesiones en un completo extraño Podría ser que Abraham tenía conocimiento o posiblemente una relación cercana con Melquisedec Es interesante que este Melquisedec se menciona tres veces en la Biblia Una vez en Génesis con Abraham en relación con un pacto Segunda vez con David en el Salvo 110 David recibió el pacto real de la realeza presagiado al Mesías Y finalmente en Hebreos 6 y 7 el nuevo pacto De hecho todo el arreglo del pacto está unido a través de Melquisedec Abraham, David y Ayahusua el Mesías Entonces las promesas de Yahuah de hacer a Yahusua el Rey Señor Están inextricablemente unidas con la promesa de que Yahusua también se convertirá en el sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec Este es un sacerdocio eterno Como lo es el reinado de Cristo sobre todas las naciones En contraste con este sacerdocio, el sacerdocio de Aarón y su descendencia llegaría a su fin El sumo sacerdote bajo el sacerdocio Aarónico, Levítico, serviría a Yahuah y ministraría al pueblo como agente de Yahuah en asuntos religiosos Esta ha sido la función y propósito de todo el sacerdocio bíblico desde Melquisedec ¿Por qué? ¿Por qué Yahuah ordenó que él no trate directamente con el hombre? Hebreo 6.9 no debe ser forzado al molde posterior de las creencias ortodoxas acerca de la divinidad de Cristo No hay ninguna indicación aquí de nadie más que en el hombre Mesías y a Yahuah cumpliendo el papel más importante del sacerdote y mediador Pero en un formato de nuevo pacto Cuando permitimos que la escritura fluya de su fuente hebrea ciertamente podemos beber de aguas vivas y frescas Yahuah no puede ser Yahuah y sumo sacerdote al mismo tiempo Y dado que está claro que él es sumo sacerdote entonces no puede ser Yahuah Los párrocos son seleccionados de entre los hombres Hebreos 5.1 Yahuah 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 Amanda Tyror de Saskadón, Sacanadá Ha escrito en nuestro email diario de hoy Ella dice Siempre he esperado el regreso de Cristo pero también siempre he tenido miedo del tiempo de angustia Para ser honesta Sus programas sobre el futuro y lo que sucederá durante los 7 trompetas ha sido muy difícil de escuchar para mí Estoy aterrorizada Sobre todo me aterroriza que me engañen ¿Cómo puedo evitar ser engañada en los días venideros? Primero déjame decirte Amanda, no estás sola No, no lo estás He tenido mis propios temores acerca del tiempo de angustia ¿Tal vez uno de estos días pronto podamos tener un programa sobre cómo lidiar con el miedo? Claro, creo que es una gran idea La pregunta de Amanda es muy práctica ¿Cómo podemos evitar ser engañados en los días venideros? Es una gran pregunta y la escritura proporciona instrucciones sobre cómo evitar ser engañados Bueno, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente Siempre debemos orar y pedir discernimiento espiritual Pero también hay otras cosas de las que podemos tomar nota Empecemos con Mateo 24, versículo 4 Poco antes de su muerte, varios de los discípulos le preguntaron a Yahushua ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Yahushua respondió y les dijo Mirad que nadie os engaña Siempre me ha intrigado que cuando los discípulos dicen Cuéntanos sobre el fin del mundo Lo primero que dice el Salvador es No se dejen engañar Muestra que va a ser un gran peligro real Sí, el versículo 5 nos dice cómo específicamente De esto es de lo que debemos protegernos Y el peligro es mayor de lo que parece con una lectura superficial Hay dos aplicaciones de este versículo Y debemos estar en guardia contra ambas Cuidado que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy de Cristo y a muchos engañarán ¿Realmente hacen eso? Sí, de hecho en los últimos siglos Han habido alrededor de 40 personas Que afirmaron ser la reencarnación de Cristo David Shaler es un ex agente del MI5 Y un convicto criminal En 2007 le dijo a Daily News Soy el Mesías y guardo el secreto de la vida eterna Afirma que fue crucificado con una corona de espinas En una vida pasada Suena un poco, cucú No está solo Está el estadounidense Jim Jones Responsable del asesinato suicidio masivo De más de 900 de sus seguidores También está el reverendo coreano Shin Myung Moon Todo esto es un cumplimiento de la profecía de Yahushua Pero hay otra interpretación Que con frecuencia se pasa por alto Y que también es muy engañosa La gente que viene en el nombre de Yahushua Pastores, maestros de la Biblia, evangelistas Todos esos falsos profetas Lobos con pieles de cordero La palabra Cristo viene del griego Y simplemente significa el ungido Ah Entonces cualquiera que venga y diga Yo soy Cristo No necesariamente afirma ser Yahushua reencarnado Simplemente podrían estar afirmando ser ungidos por Yahushua O elegidos por él Básicamente esto podría encajar con cualquiera Que diga ser el representante de Cristo Sí Y si el mensaje que trae y contradice La palabra de Yahushua Son falsos cristos Esto es en realidad un peligro muy real Y cuanto más nos acerquemos al fin Más frecuente será el peligro Leamos Mateo 7 Versículos 15 al 23 Aquí Yahushua está proporcionando Una advertencia muy clara Contra aquellos que vienen en su nombre Y sin embargo desvían a la gente También proporciona la respuesta A la pregunta de Amanda Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos, rapaces Por sus frutos los conoceréis Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos Así todo buen árbol da buenos frutos Más el árbol malo da malos frutos No puede el árbol bueno dar frutos malos Ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto Se corta y se echa en el fuego Así que por sus frutos lo conoceréis No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre he hecho muchas obras maravillosas? Y entonces los declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Obradores de iniquidad Ese es el fin de todos los que dicen ser representantes de Yahushua Pero que enseñan falsedades en su nombre Son forzados a apartarse de él ¿Pero entendiste cómo dijo que debemos diferenciar a los genuinos de los impostores? ¿Por sus frutos los conoceréis? Sí, fíjate Él no dice Por sus dones los conoceréis Algunos ministros tienen mucho talento para hablar en público Son muy persuasivos Y la gente disfruta escuchándolos Algunos líderes de la iglesia son muy hábiles para recaudar fondos Y alcanzar las metas de crecimiento de la iglesia Sin embargo, no son aprobados por Yahushua O enviados por él Satanás también puede bendecir a sus seguidores El mensaje de Revelaciones 18 Es que todos los creyentes deben salir de Babilonia Esto significa que debemos dejar todas las religiones organizadas E incluso las denominaciones individuales No hay excepciones Ahora, si Satanás puede hacer que la gente se mueva de iglesia a iglesia Ha logrado dos objetivos Primero, las personas que dejan una iglesia y se unen a otra en realidad Que no están saliendo de Babilonia Simplemente están haciendo un movimiento lateral En segundo lugar Confirman a otros la iglesia que Yahushua los está bendiciendo El criterio que debemos usar es mirar sus frutos Esta es una lección que todos debemos tomar en serio Es realmente fácil decidir que un líder es bendecido por Yahushua Porque tiene un ministerio grande y exitoso O porque ha escrito muchos libros cristianos populares Es fácil olvidar que el hecho de que alguien tenga éxito No significa que el éxito provenga de Yahushua Recuerdo 2 Corintios 11 versículo 14 que dice Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza del ángel de luz Así que sí, eso es serio Pero quiero preguntar ¿Hay algo algún fruto específico que debamos buscar? Alguien podría argumentar que tener un ministerio grande y floreciente Es en sí mismo un fruto Creo que es por eso que la gente se confunde Este es un buen punto Galatas 5 tiene la respuesta a eso Leamos los versículos 22 al 24 Verás que el número de seguidores de alguien definitivamente No es uno de los frutos que usamos Para juzgar si una persona es de Yahushua o no Pero el fruto del espíritu es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Macedumbre Templanza Contra tales cosas no hay ley Estos son los frutos que aparecerán en la vida de todos los que se han entregado por completo a Yahushua Y que verdaderamente representan a Yahushua Tendrán amor por otras almas Serán llenos del gozo y la paz que solo Yahushua puede dar Bajo prueba estarán llenos de fe Cuando sean atacados por otros serán mansos Esto es lo que revela si una persona es de Yahushua No el tamaño de su congregación Los ingresos de su ministerio O ningún otro factor que solemos usar para juzgar el éxito Pero son todos criterios humanos Dicho de esa manera es tan simple y claro ¿Cuántas personas se mantendrían a salvo del error si estuvieran sintonizadas para reconocer que las palabras Jactanciosas y un espíritu malo no vienen y nunca vendrán de Yahushua? ¿Qué pasa con el estilo de vida opulento de muchos de los predicadores más famosos de la actualidad? Estos hombres que dirigen las megaiglesias Cuyos miembros de iglesias se cuentan por decenas de miles Y sin embargo viven en mansiones multimillonarias Conducen coches de lujo Rolls Royce Son dueños de sus propios aviones Todo pagado con las ofrendas de los miembros de sus iglesias Que creen que están promoviendo la causa de Yahushua Una cosa que se me acaba de ocurrir Yajushua en realidad recibió muchas donaciones Incluso los monetarios Porque sería necesario que alguien actuara como tesoro ¿Recuerdan? La Biblia dice que Judas se quedó con la bolsa de dinero del grupo Y sin embargo Yahushua murió en la pobreza Y tuvo que ser enterrado en una tumba prestada Esto nos dice que el dinero que recibió no lo usó para sí mismo Lo gastó en hacer el bien a los demás Siempre Nunca antes lo había pensado de esa manera Pero tienes razón Echemos un vistazo a 1 Tesaronicenses 5 Versículos 21 y 22 Aquí está Dice Prueba todas las cosas Retén lo que es bueno Abstenerse de toda apariencia de mal No debemos juzgar a otros Sin embargo somos llamados a ser inspectores de los frutos Proverbios 20 versículo 11 admite Hasta el niño es conocido por sus obras Si su obra es pura o sea recta Los frutos de la vida de una persona revelarán Si realmente representan al Salvador o no No por lo que digan de sí mismos ¿Hasta dónde llevamos esto? Todos somos pecadores ¿Debemos esperar la perfección de los demás? Estudiemos la tendencia general de la vida de una persona Una persona piadosa todavía puede cometer errores Mira a Elías Huyó de delante de Hechezabel Pero todavía era el ungido de Yahuá Alguien que es verdaderamente de Yahuá Puede muy bien cometer errores Pero cuando lo hace Se arrepentirá rápidamente de esos errores Tan pronto como el espíritu de Yahuá Lo convenza de ello Nosotros nunca queremos ser acusadores de los hermanos No Simplemente estamos llamados a ser inspectores de los frutos ¿Cuál es la tendencia de su vida? ¿Están buscando la verdad y la justicia O el poder y la influencia? Si sus frutos no reflejan la imagen divina Entonces podemos saber que las palabras que hablan Por hermosas que sean Y las doctrinas que enseñan No son seguras Ciertamente pueden contener algo de verdad Pero el error más engañoso Es el error que se ha entrelazado con la verdad Muy cierto Y recuerden amigos Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente Podemos orar y pedirle a Yahuá Que nos guíe a la verdad Y nos proteja de los errores y engaños Proverbios 2 dice Porque Yahuá da la sabiduría De su boca sale el conocimiento y la inteligencia Él atesora sana la sabiduría para los justos Es escudo para los que andan en integridad Él guarda las sendas del juicio Y guarda el camino de sus santos Entonces entenderás la justicia El juicio Y la equidad Todo Buen camino Cuando la sabiduría entra en tu corazón Y la ciencia sea grata a tu alma La discreción te preservará El entendimiento te guardará Para librarte del camino del hombre malo Del hombre que habla cosas perversas Proverbios 2 6.12 No tenemos necesidad de temer el futuro Solo necesitamos mantener nuestros ojos en el Padre Y Él nos mantendrá a salvo Y Él nos mantendrá a salvo Hola, con ustedes soy Laura Martínez Con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuá Cuando era adolescente fui a la escuela Con una niña encantadora llamada Lili Dobronsky El padre de Lili era un inmigrante En realidad el señor Dobronsky Enseñaba geometría en nuestra escuela Así que yo también lo conocía Pero conocía mejor a Lili Porque estábamos en la misma clase Un día me contó la historia de su padre Y qué historia Aparentemente sus abuelos vivían en Polonia Cuando Alemania y la Unión Soviética Invadieron Polonia en septiembre de 1939 Los dos países rápidamente se repartieron Polonia entre ellos Con la Unión Soviética tomando al este de Polonia Mientras que Alemania tomó el oeste de Polonia La abuela de mi amiga estaba embarazada en ese momento Del padre de Lili Cuando la Unión Soviética y Alemania invadieron Polonia La abuela de Lili se encontró atrapada en la Polonia Ocupada por los soviéticos con su hijo primogénito El problema era que había estado viviendo con su esposo Y el resto de su familia en el oeste de Polonia ¿Qué se suponía que debía hacer una mujer embarazada Aislada de su familia y amigos? ¿Qué harías si te encontraras en una situación así? Bueno, les diré lo que hizo la abuela de Lili Oró Ella oró fervientemente, desesperadamente Para poder regresar con su esposo a su hogar Esa noche, tomando a su pequeño de la mano Se dirigió con cuidado a donde estaba la línea de demarcación del este y el oeste Ya se había levantado una barrera Pero si tuviera mucho cuidado podía pasar a escondidas Era peligroso y aterrador Si le atrapaban por cualquiera de los lados podían dispararle En la oscuridad y el frío de esa noche de septiembre Cuando intentaba cruzar De repente un soldado alemán la vio Fue detenida Ella se congeló Cuando él la apuntó con su rifle Temblando, en un alemán entrecortado Explicó que solo estaba tratando de regresar a su hogar en el oeste de Polonia ¿Le creería o le dispararía? Como, sin duda, le habían ordenado que hiciera con cualquiera que cruzara la línea Después de un momento largo, el hombre se adelantó y le ayudó a cruzar la barricada Luego, muy amablemente, le indicó en qué dirección debía ir para evitar las patrullas que vigilaban la línea Más tarde, después de la guerra, los abuelos de Lili y sus hijos se fueron de Polonia Por lo que pude ir a la escuela con ella Si no fuera por el bondadoso soldado alemán La abuela de Lili, embarazada del padre de Lili Habría quedado atrapada en Polonia ocupada por los soviéticos Probablemente hasta 1989 Cuando cayó el telón de acero en la Polonia Pero ella había orada Encomendándose a sí misma y a su niño pequeño Ayahuá Y él había hecho una vía de escape para ella Isaías 52, versículo 12 dice Porque no saldréis con prisa Ni iréis huyendo Porque Yahuá irá delante de ti Y el Dios de Israel será tu retaguardia Se nos han dado grandes y preciosas promesas Vayan y comiencen a clamarlas Bueno, este ha sido un programa realmente revelador hoy Al menos para mí No tenía idea de que algunas personas realmente creen que Yahuá y su hijo son una sola entidad No solo uno en propósito, como dicen los trinitarios Sino que niegan la trinidad al hacer que el padre y el hijo sean exactamente el mismo ser Es propio de Satanás convertir la verdad en una mentira Están en lo correcto al renunciar a la doctrina de una divinidad trina El problema es que van a la zanja del otro lado cuando dicen que el padre y el hijo son uno y el mismo Pero es el efecto dominó que esta herejía tiene en la teología Y el problema es verdaderamente preocupante ¿Cómo así? Decir Jesús es Dios y por eso Dios murió por tus pecados Puede sonar bien en la superficie Pero cuando este concepto se estudia desde todos los ángulos En realidad insulta al sacrificio del padre Y no se engañe Yahushua no es un ser divino Pero sigue siendo el único de Yahuá Engendrado No hay otro como él en todo el universo Por él es puro y sin pecado Decir que Yahushua era en realidad el mismo padre Significa que Yahuá realmente no se sacrificó para salvar a los pecadores Es como este meme que he visto en línea Que sería resucitado Solo tenía fe en la voluntad de su padre Asimismo Yahuá al sacrificar a su único hijo engendrado Tomó un riesgo real Yahushua era un agente libre Incluso en la cruz pudo haber pecado y todo se hubiera perdido Pero lo que es más El padre amaba a su hijo Cualquier padre te dirá que es mucho más fácil sufrir tú mismo Que ver sufrir a tu hijo La verdad es que fue un sacrificio infinito Pero hecho de buena voluntad de ambos Porque el padre nos ama La comprensión de la profundidad del amor que el padre tiene por ti Es lo que te quebranta el corazón ¿No es así? Me recuerda la letra de uno de los himnos más bellos jamás escrito Aquí está el amor vasto como el océano Bondad amorosa como el diluvio Cuando el príncipe de la vida a nuestro rescate derramó por nosotros su sangre preciosa ¿Quién su amor no recordará? ¿Quién puede dejar de cantar su alabanza? Él nunca puede ser olvidado A lo largo de los días eternos del cielo En el monte de la crucifixión las fuentes se abrieron profundas y anchas A través de las compuertas de la misericordia de Yahuá Fluyó una marea vasta y graciosa Gracia y amor como los ríos caudalosos Vertida incesantemente desde lo alto Y la paz del cielo y la justicia perfecta Besó a un mundo culpable en el amor Amén, amén Acompáñanos una vez más mañana Hasta entonces, recuerden Yahuá les ama Y en él está segura tu confianza Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio Vivimos tiempos muy solemnes El mundo está al borde del desastre Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos Que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente En su gran misericordia Yahuá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro Apocalipsis 8 predice una serie de eventos Cada uno peor que el anterior Que devastará la tierra Se diezmará el suministro mundial de alimentos Se producirá hambruna Y la pestilencia que la acompaña Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados Apocalipsis 9 Revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre Hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia Se convertirá en una cosa del pasado Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos Y cuando se aplique la marca de la bestia Habrá mártires Cada evento se prepara para la próxima crisis En un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento Porque Yahuá no está dispuesto a que nadie perezca Sino que todos lleguen al arrepentimiento 2 Pedro 3.9 Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9 Se derramarán las siete últimas plagas Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra Isaías 24 advierte He aquí Yahuá vacía la tierra La sola La revuelve y esparce a sus habitantes La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho Y será removida como una cabaña Y su transgresión será pesada sobre ella Y caerá y no volverá a levantarse Isaías 24.1.20 Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza Al describir el final de esta era Yahuá dijo en Lucas 21.28 Cita Cuando estas cosas comiencen a suceder Entonces, miren hacia arriba y levanten la cabeza Porque tu redención está cerca Sí, al final será traumático Está destinado a serlo Yahuá quiere salvar a cada individuo que pueda Para permitir que este clímax final despierte las almas Pero el evangelio del reino de Ya Es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano Una eternidad de bienaventuranza espera A todos los que aceptan el regalo de salvación de Ya Cuando Yahuá regrese Todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado Serán resucitados en la primera resurrección Entonces, Yahuá establecerá el reino de Ya en la tierra Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra Durante los primeros mil años de la eternidad Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Apocalipsis 21.1 Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades Viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuá Haz la lección Acepta la salvación hoy No tiene que prepararse La verdad es que no puedes Yo tampoco, nadie puede Ven a él tal como eres No espere hasta que deje de pecar No mejorará con sus propios esfuerzos Acepte la invitación de Yahuá De convertirse en miembro de su reino terrenal eterno Cuando aceptes esta preciosa invitación Yahuá te obsequiará con un corazón completamente nuevo En Ezequiel 36, versículo 26 Él declara Les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Quitaré el corazón de piedra de su carne Y les daré un corazón de carne Aceptar este regalo invaluable Es la única manera de unirse a su reino Ven a Yahuá tal como eres Está esperando con los brazos abiertos Ansioso por recibir a todos los que se acercan a él Ha sintonizado con la radio de WBCQ En 9330 kHz En la banda de 31 metros Radio World's Last Chance Preparando a un pueblo para el pronto retorno del Salvador Radio World's Last Chance Gracias por ver el video. 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 También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.